Amigos, bienvenidos a La Última Millenial. Y otra vez estoy sola en la casa, gracias a Dios ya no aguanto a Christophe. Amigos, me está ligando mi tía, no es broma, me está ligando mi tía. No tiene ninguna técnica, amigo, para ligarme, ya me está funcionando absolutamente nada. Lo de hoy es ligar completamente por Internet. Hay muchísimas aplicaciones que tú puedes usar para crearte un perfil, para conocer nuevas personas, que si solamente quieres amigos, que si solamente quieres un free, lo que quieras, está todo en Internet. El primer paso es meterte a tu aplicación favorita para ligar. Puede ser Tinder, puede ser cualquier otra aplicación. Puedes crear un perfil, obviamente. Hay algunos tips que tienes que saber para que empieces a dar match, para que empieces a conocer a esa mujer o a ese hombre que tanto estás esperando en tu vida. Amigos, también una ventaja que ustedes tienen es que pueden poner lo que se les ocurra, que si te gusta ir al gimnasio, que si te gusta jugar fútbol, que si tomas o no tomas. Eso lo puedes poner en tu cuenta y también puedes buscar personas que les guste algo parecido a ti. Y aparte, amigos, sean creativos las fotos. No usen fotos grupales, porque ¿qué pasa si le gusta a tu amigo que te tomen unas buenas, una buena selfie, pero jamás con más personas? Dato importante, háganos el favor a todos. Nada de packs, amigos. Vamos con Calvan, vamos despacio. A eso vamos, pero despacio, amigos. Otro tip es que también en el momento que tú desinformación tuya, sé creativo para que obviamente a las personas les interese, sea interesante, deja un poco de misterio, pon en la biografía las cosas que tienen que saber, pero obviamente que te conozcan un poquito más, que les interese, sé muy creativo en esa parte. Oigan, y hablando de info, hay algo básico, que por favor no lo hagan, no sean mamones. Por favor, en esa descripción lo pongan como soy todo lo que buscas, enseñar a lo que es una noche de pasión, o busco casa telegita y soy poraco y soy güero. Por favor, no lo hagan. No. No lo hagan, porque obviamente es una mala impresión y es como... No. Otra cosa súper importante es que lo primero que ven las personas es tu foto de perfil, así que por favor, aguanten. Trata de tomarte la foto más bonita que se pueda con tu carita preciosa, que se vea, porque eso es lo primero que van a ver al momento de ligarte. También otra cosa, sé paciente. Por favor, no le estés dando match, no, match, no, match, no. Métete, date un tiempo, lee lo que le gusta a la persona, tal vez tú puedes encontrar a la mejor persona que pudiste encontrar en Tinder o en cualquier lugar, pero también puede ser que no te guste y ya le diste match. ¿Cómo te zafas esa? Vital, importante, primordial. No hagas preguntas incómodas, nada de peso, nada de medidas, nada de te amo, no. No. Y obviamente para terminar y lo más importante es que si ya no te contestó, se fue, se fue para siempre. ¿Cómo la oportunidad de Christophe si no empieza a aplicar estos tips? Gracias por ver a Última Milenial, te dejo Instagram, Twitter. Bye. 1,2,3 1,2,3 ¡Suscríbete!